Hablar hoy sobre el tema de celebrar los 100 años que estamos celebrando hoy en día en la aerolínea Avianca, ya que esta aerolínea ha estado participando en este aeropuerto internacional de Miami más de 73 años. Y no nada más a través de los pasajeros, sino también la carga que trae esta aerolínea tiene un impacto positivo en esta comunidad. Y le damos la bienvenida a una nave sumamente preciosa, como una bolera que está pintada. Y para nosotros es un orgullo seguir siendo socios para el beneficio de ambos, en la comunidad y en la aerolínea y en el aeropuerto. If you will allow me, please, I want to also introduce Madam Chairwoman Commissioner Sosa to say a few words. Y le vamos a pedir también al Cónsul General Pedro, por favor, que nos pueda acompañar, Rolando y Juan, por favor. Thank you, Director. Mil gracias, señor Director. What a pleasure to be here today. Un placer estar con ustedes hoy. But what can we say? A hundred years, cien años. Eso no se dice fácil. That is not easy. But let me tell you something. Colombia and the United States have always been shaking hands. Colombia y los Estados Unidos siempre han sido amigos inseparables. Y tenemos que asegurarnos de que siempre sigamos siéndolo. We have to make sure that it will always happen. A hundred years, Avianca, but you know what? Go back to 1946. Vamos a ir atrás al tiempo en 1946. I'm pretty sure some of the people who are here cannot go so back. But others can. Estoy segura que algunos pueden ir hacia el 1946. Otros no pueden ir al 1946. Ese fue el primer día de la primer destino de Avianca de volar al aeropuerto de Miami. That was the first day that Avianca flew into Miami International Airport. And I cannot tell you that we are the getaway to the Americas, the gateways to the Americas. Nosotros somos la puerta a las Américas. Pero it cannot happen. No puede pasar without the proper leadership. Con el propio liderazgo. That's why I am so proud of Director Lester Sola. Yo estoy muy orgullosa de nuestro Director Lester Sola. And all the staff that he has selected to become what is MIA family. Todos los miembros de su staff que fueron seleccionados para convertirse en la familia del Aeropuerto Internacional de Miami. That's why we are celebrating such a special day today. Because it's not easy when you say 100 years. We are proud to have a Bianca en MIA. Estamos orgullosos de tener a Bianca en MIA. Between you and I, entre nosotros, it's not the same coming to Miami and leaving to Miami and visiting Miami. No es lo mismo irse desde el Aeropuerto de Miami, visitar a Miami y venir a Miami because the view, what you see, what we offer, no one can compare to that. And God has blessed us to have a beautiful city in this wonderful state. Dios nos ha bendecido de tener un condado tan maravilloso y un estado maravilloso. So with that, Mr. Sola, since today is such a special day, we thank you. We will continue having you as part of the family of MIA. At least that's what the director told me. El director me dijo, a Bianca siempre va a estar aquí como parte de la familia del Aeropuerto Internacional de Miami. Y todos esos que elaboran todos los días, all those who work every day, are here to say thank you. Están aquí para decir gracias. Y por eso, that's the reason why, nuestro alcalde Carlos Jiménez, nuestra presidenta de la comisión Audrey Edmondson, todos los miembros del consejo del condado Miami-Dade, nosotros hacemos las leyes, nosotros somos los que traemos las regulaciones a la mesa, nosotros somos los que hacemos los cambios cuando son necesarios en el aeropuerto. A algunos les gustan, a otros no les gustan, pero lo que nos interesa a nosotros es que el negocio siga produciendo y que los visitantes sigan llegando. Y la Cámara de Comercio, si no lo hacemos así, se pondría muy brava con nosotros. Por lo tanto, no lo podemos hacer y el cónsul también. Tenemos que seguir esa trayectoria. Gracias y hoy, viernes, diciembre 6 del año 2019, está programado en el condado Miami-Dade completo y oficialmente como el día del aniversario de los 100 años de la línea Avianca en el condado Miami-Dade. Pero antes de que nosotros llamemos a todo el mundo, yo quiero que ustedes me hagan un favor. Yo quiero que ustedes me acompañen porque no todos los días se celebran 100 años, ¿verdad? Así que yo creo que ha llegado el momento, it has come to the moment to sing what we need to sing. ¿Estás conmigo? Sí. Vamos a empezar. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Muchas gracias y Dios te bendiga. ¡Mil gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Un verdadero placer!